La Biblia ilumina tu vida 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 Una vida plena En alegría Recuerden que hablamos De una danza Permanente En un éxtasis de alegría Hablamos de eso Cuando lleguemos a la iluminación Al despertar La libertad La felicidad La paz El amor La vida plena de un hijo de Dios Pero esta plenitud Pero esta plenitud hermanos y hermanas Se vive en un mundo hostil En un mundo que persigue Pablo dirá A su comunidad de Tesalónica Hay que pasar mucho Hay que pasar por muchas dificultades Para entrar al reino de Dios Para entrar al reino de Dios El mismo Jesús y María El paradigma de la nueva humanidad Jesús y María El nuevo Adán La nueva Eva Vivieron esta plenitud existencial Histórica En un mundo hostil Jesús vino a liberarnos Del diablo Del mundo Hermanos y hermanas De esas bajas pasiones De la lujuria De ese desorden En la sexualidad La violencia La envidia La maldad El engaño La mentira Y Él logró Claro está Esa liberación Qué hermoso Hermanos y hermanas Cuando Jesús Dice en la cruz Todo es hermoso En Jesús Todo se ha cumplido Todo La humanidad Ha sido redimida La humanidad Ha sido salvada La humanidad Ha sido restaurada La humanidad Ha recuperado Su inocencia Primordial Y no solamente Ha recuperado Su inocencia Primordial Sino que Ha superado Esta inocencia Y la supera En Jesús Y en María Qué hermoso Hermanos y hermanas La obra Que el Padre Ha hecho En nosotros A través De su Hijo Amado Y la acción Fecunda Del Espíritu Santo Hoy tenemos El final De El Evangelio De Marcos Marcos 16 15 al 20 15 al 20 Y vamos a leer Y vamos a leer hermano El verso 15 Un verso muy hermoso Dice Marcos Y les dijo Ir por todo el mundo Y proclamar La buena nueva A toda la creación Hermanos y hermanas La evangelización Como escribió San Pablo VI En esa encíclica Evangelii Nunciandi La evangelización Número 14 La evangelización Es algo esencial Del ser De la iglesia La iglesia Existe Para Evangelizar Evangelizar Verso 15 Y por todo el mundo Y proclamar La buena nueva A toda la creación A toda la creación Hermanos y hermanas Hay algo que Pido Para mí Para ustedes Y pidámoslo Es hermanos y hermanas Una efusión Del Espíritu Santo Que despierte Nosotros Que cree Que cree De crear De crear Que cree En nosotros Un fuego Al diente Hermanos Un fuego Devorador Que sintamos Este fuego En el interior Que nos lleve A anunciar Permanentemente A Jesús Porque queremos Deseamos Anhelamos Somos capaces Aún del infierno Con tal De que todos Los hombres Se salven Y lleguen Al conocimiento De la verdad El fuego De que cada ser Humano Cada ser Humano Conozca A Jesús Segundo Ame A Jesús Y tercero Que sea Católico Que sea Católico Hermanos 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 Porque Jesús A quien Amamos Conocemos Y queremos Que los demás Amen Y conozcan Este Jesús Fundó Un nuevo Pueblo O bien Universalizó El pueblo De Israel Universalizó El pueblo De Israel Toda La humanidad Está llamada A ser Parte De este Pueblo No importa En el lugar De la tierra Del planeta Que habite En África En Asia En Europa En Oceanía Por eso Hablamos Del nuevo Israel Y este Nuevo Israel Hermanos Hermanas Tiene un Nombre La iglesia Iglesia Católica Siempre decimos Hermanos Hermanas Que el nuevo Pueblo De Dios Se constituye Y se realiza En la iglesia Católica El pueblo De Dios Cuando Pablo Dice Hermanos Hermanas En ese Texto De tanto Alcance Teológico Dios quiere Que todos Los hombres Se salven Y llegan Al conocimiento De la verdad Primera De Timoteo Dos Cuatro Esta expresión De un gran Alcance Teológico Tiene un Contenido Cristológico Y un Contenido Eclesiológico Dios Quiere El Padre Que todos Los hombres Se salven Y lleguen Al conocimiento De la verdad Y que dijo Jesús Yo soy El camino La verdad Y la vida Jesús Es la verdad Pero Pablo Dice En la segunda Timoteo Capítulo 3 Verso 15 Que la iglesia Es el fundamento Y columna De la verdad Cuando Dios Cuando Pablo Dice Que Dios Quiere Que todos Los hombres Se salven Y lleguen Al conocimiento De la verdad Que conozcan A su hijo Que es la verdad Y vivan Esa verdad En el nuevo Pueblo Que su hijo Constituyó La iglesia Católica La iglesia Es el fundamento Y columna De la verdad La iglesia Hermanos Hermanos Columna Y fundamento De la verdad Por eso Debemos Desear Que cada ser Humano Conozca A Cristo Ame A Cristo Y sea Católico Hermanos Hermanos Nosotros En esta Escuelita Y en este Programa Y en este Canal Nosotros decimos Hermanos 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 Que nuestra Santa Madre iglesia Católica En este Siglo XXI O bien En esta Época De la Globalización Hasta la Consumación De la Historia Tiene una Gran Misión La Misión De unificar La Conciencia Creyente En el Único Dios Verdadero Que es el Dios De los Cristianos Uno Incrino Debemos Trabajar En conquistar A los Sindúes Conquistar A los Budistas Conquistar A los Musulmanes Y a los Judíos Yo no puedo Quedarme Tranquilo Bueno Usted Judío Crea Usted Eso Pero Está Judío Pero ¿Qué le Hace Falta? Le hace Falta El Credo En Jesús Como Dios En El Espíritu Santo Está Musulmán Está bien Yo lo Respeto A usted Que siga Siendo Musulmán Bueno Estoy No estoy Amando A esa Persona Porque Es un Musulmán No cree En Jesús Como Dios Existe Una Única Trascendencia Hermanos Hermanas ¿Por qué Negarle A un Musulmán ¿Por qué No Conquistarlo Con amor Y cariño Para que Sea Creyente Católico Cristiano Que Adore Al Único Dios Verdadero Que Es Uno Y Crino Lo Mismo A un Hindu A un Budista Hay que Conquistarlos Todos Y a Todas Y Luego Unificar La Conciencia Creyente En El Nuevo Pueblo De Dios Que Se Constituye Y Se Realiza En La Santa Madre Iglesia Católica Un Católico Debe Estar Claro En Esto El Nuevo Pueblo De Dios Se Constituye Y Se Realiza En La Iglesia Católica Y La Unidad De Dios Exige La Unidad De Su Pueblo La Unidad De Dios Exige La Unidad De Su Pueblo Entonces Hermanos Hermanas Que Este Versículo Del Que Marcos Evangelista Que Hoy Celebramos Nos Ayude A O Estimule A Predicar La Buena Noticia A Todos Los Pueblos Que Conozcan A Jesús Y Se Constituyan En En El Nuevo Pueblo De Dios Que La Iglesia Trabajemos Hermanos Hermanas Para Que Eso Sea Para Mí La Globalización Es Un Signo De Los Tiempo Es Un Desafío Para La Iglesia Católica Y Un Desafío Muy Importante Porque Nosotros Predicamos Que Solo la Conciencia Mística Es Auténticamente Global O sea La globalización Hermanos Hermana Pasa Por una Experiencia Mística Trascendental Y Esa Experiencia Mística Trascendental Es Una Experiencia De la Paternidad Divina Que Nos Constituye Como Hijos Y como Hijas De Dios La Afiliación Divina Si la Globalización Desde el Enfoque Religioso Hermanos Hermanas Es Un Llamado A La Vida Mística A La Vida Espiritual En Su Alta Expresión Que Es La Vida Mística La Relación Consciente Con La Trascendencia Padre Hijo Y Espíritu Santo Adoremos Al Hijo Presente Sustancialmente Presente En La Hostia Consagrada Señor Mío Y Dios Mío Creo Firmemente Que Estás Presente En La Hostia Sagrada En La Plenitud De Tu Amor En La Plenitud De Tu Poder En La Plenitud De Tu Divinidad Creo En Ti Y Te Adoro Padre Infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El Don Del Espíritu Santo Para Que Durante La Jornada De Este Día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y Actuar Como Como Hijos Tuyos A Imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Silencio Intimidad Presencia Adoración Dios Te Salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano. Intercedes por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor. Que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo bendice el planeta tierra bendice a cada ser humano que lo habita y acelera, acelera en nosotros la hora del despertar de la iluminación del estado de santidad la hora de la conexión con nuestra esencia Amén 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 Gracias por ver el video.